Bueno, me parece que hoy se van a enterar por qué me dicen Floyd, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de los maestros. Esas personas que son un norte, que las tenemos como referencia. Esencialmente esas personas que nos inspiran, que decimos Che, estaría buenísimo hacer lo que hace esta persona. Bueno, esas son las personas a las que tenemos que recurrir de alguna manera para nutrirnos. Puede ser tanto de manera digital o de manera tradicional. Cualquiera de los dos métodos es válido para nutrirse, para aprender de ahí. Pero lo principal sería primero identificar cuál es el área específica, qué es lo que nos gusta, y ahí empezar a indagar un poquito más. Porque puede ser que te guste algo más tradicional, como la pintura, el dibujo, la escultura clásica, o capaz que te gusta más la fotografía, cine, CGI, sea orientado a videojuegos o sea orientado a cine. Una vez que encontrás el área específica o en ahí, es cuestión de meterse un poquito más e indagar, sea de manera digital o de manera de vuelta, de manera tradicional también. Si bien está bueno ver obras clásicas de manera digital, cada tanto si tenemos acceso a poder recorrer un museo o a leer algún libro, acceder a lo analógico más allá de lo digital, está bueno. Si bien ArtStation o Instagram nos sirven como lugares para encontrar o para ver obras y llegar al artista, también podemos encontrarlas en libros, podemos haber visto una película que nos gustó y dijimos che, ¿cómo se hizo esto? ¿Quién lo hizo? Podemos haber recorrido un museo, ver pinturas, ampliemos el abanico, no nos centremos solo en lo digital o en lo que estamos acostumbrados a ver en el día a día. Siempre está bueno recorrir a lo clásico, a lo tradicional, no nos olvidemos. A Rodin lo queremos mucho. Bueno, una vez que más o menos identificaste a alguna de esas personas, que las tenés como inspiración, como referencia, lo segundo es ver un poco el recorrido que hicieron, qué bagaje tienen, dónde estudiaron, con quiénes estudiaron, quiénes se capacitaron, un poco el recorrido que fueron haciendo, los trabajos que tuvieron, porque está bueno ver ambos perfiles, tanto el perfil de trabajo, o sea, toda la experiencia y las cosas que hicieron en sus trabajos, y también qué otras actividades secundarias se hacen. Porque hay muchas personas que se dedican al arte para videojuegos, pero de pronto son fotógrafos, de pronto son dibujantes, nos podemos sorprender con cosas que están buenas y capaz que nos sirven a nosotros para tener una disciplina aparte que nos nutra en nuestra profesión. Una vez que ya tenemos quiénes y tenemos el bagaje, o sea, qué recorrieron, qué estudiaron, con quiénes, podemos empezar a estudiar alguna de sus obras. Y con estudiar me refiero básicamente a observar una pintura, un dibujo, un videojuego, un personaje hecho para un videojuego, decir, che, ¿a qué le prestó atención? Agarrás el concept y agarrás el modelo y decís, ¿se fijó en la silueta? ¿En qué etapas de producción le prestó atención a qué? Sentarse y observar está bueno para ir desmembrando un poco el cómo se hicieron las cosas. No digo que hagamos una crítica de arte compleja porque realmente es difícil hacerlo y no estamos capacitados, o la mayoría no, pero con observar, con sentarnos a prestarle atención a las cosas es suficiente como para hacer al menos un análisis elemental y empezar a incorporar información de eso que nos gustaría llegar a hacer. Y ahí quiero hacer un punto porque hay dos lugares específicos donde te pueden mostrar los breakdowns, los paso a paso. Uno es ArtStation, que si bien no está específicamente delimitado, cuando nosotros le damos likes a las cosas y las vamos guardando, eventualmente en alguno de los thumbnails nos aparece breakdown, que es básicamente el paso a paso de cómo se hizo. Y está bueno tener una carpetita guardada con cosas e ir viendo cómo de manera gratis las personas nos ofrecen la posibilidad de ver cómo hicieron, cómo llegaron al resultado. Y el otro lugar es 8011, que es otra página en donde encontramos de manera un poquito más seguida breakdowns porque se analiza de manera un poquito más minuciosa el cómo se desarrollan los videojuegos. Entonces de pronto ahí llaman a una persona que hizo algo, hizo un personaje, hizo un environment y lo llaman y dicen Che, ¿me explicarías cómo hiciste esto? ¿Me darías el paso a paso? Entonces la persona lo hace y se lo publican en la página y ahí tenemos no solo la explicación del paso a paso, sino una narración de la persona que lo hizo. Y una vez que nos sentamos a analizar, lo que podemos hacer es básicamente replicar eso que vemos. Intentar decir, bueno, ¿utilizó esta paleta de colores? ¿Cómo la podría aplicar yo? ¿Se basó en la silueta del concept con esta escultura? ¿Qué valores de línea estuvo utilizando? Bueno, todas esas cositas las agarramos, las observamos y después las replicamos. Intentamos hacerlo. Algunas cosas van a ser más fáciles, otras van a ser difíciles, pero si repetimos, observando lo que hicieron ellos, al menos vamos a poder incorporar de a poco algunas de las herramientas que ellos utilizaron. Y el último punto, una vez que ya sabes quiénes son esas personas, qué recorrido tienen, y nos detuvimos un poquitito más a analizar cómo hicieron las cosas, lo que podemos hacer es ver si esa persona da cursos o tiene una mentoría, o quizás tiene un canal de YouTube donde podemos acceder a ver las cosas de manera directa. Pocas cosas deben ser más nutritivas para aprender que obtener feedback de manera directa de las personas que hacen lo que nosotros quisiéramos hacer. Porque vamos a participar de un grupo con gente que quiera aprender lo mismo que nosotros y vamos a nutrirnos de ellos, vamos a tener feedback directo, vamos a conocer un poco más a la persona, no se pierdan esa oportunidad si la tienen. Y ojo, porque cuando me refiero a estudiar no digo solamente hacer un curso a través de una página, digo, presten atención a cursos de manera presencial para ir a estudiar dibujo, para estudiar pintura, para hacer fotografía, lo que fuese. Abran el abanico de posibilidades. Bueno, y a modo de conclusión, resumamos. Punto 1. ¿Qué área es la que nos gusta? ¿Y quiénes son esas personas que hacen lo que nos gustaría hacer, que nos inspiran? Ese es el primer punto. Segundo punto. Bagaje y experiencia. ¿Dónde aprendieron? ¿Con quiénes aprendieron? ¿Dónde trabajaron? ¿Y cuál es su portfolio? Tres. Estudiemos esos trabajos. Veamos una obra en particular y sentémonos a estudiarla e intentemos reexplicar un poquito qué es lo que se logró ahí. Y punto 4. Intentemos aprender con ellos. ¿Tan cursos? ¿Tienen un canal de YouTube? Intentemos aprender directamente con esas personas. Y antes de cerrar, un bonus track. Algunos artistas que me gustaría mencionarte. Primero, los campeones del mundo. Tres argentinos. Abril Barrado. Artista tradicional como digital, tanto de escultura y de dibujo. Hice alguno de sus cursos súper recomendado. Una persona didáctica y además que sabe muchísimo sobre lo que explica. Daniel Bell, si sabes de cómics y te gusta el arte digital, ya lo conoces. Director de arte de Sadi Show Collectibles. Y el tercer argentino es Juan Noveletto, un artista que se dedica más al área en el que estoy yo, que es para videojuegos, aunque también hace miniaturas. Trabajó en Argentina muchos años y hoy está trabajando desde afuera. Por otro lado tenemos Rafa Grassetti, exdirector de arte de Sony Santa Mónica, God of War, una persona que hay que seguir. También tenemos a Magdalena Adela, se dedica tanto a la parte de escultura como a las texturas, a las pinturas. Otro es Ian Spriggs, se dedica a hacer retratos probablemente de manera digital, lo más alto en calidad que se puede encontrar. Y para cerrar, te voy a nombrar a mis preferidos. Primero, Ran Manolo, es supervisor de VFX, pero es tanto escultor como dibujante tradicional. Ran tiene un Patreon que si vos te sumas, te une a Discord y ahí tenés feedback, tenés contenido, súper recomendable. Segundo, Vimal Kerketa, una persona que hace unos likeness que han sido de inspiración para objetivos que yo quiero alcanzar en ese área. Tercero, Totodos, escultor digital que se dedica específicamente a anatomía. Cuarto, Johans Boybin, es un escultor que también se dedica a anatomía y la manera en que presenta las cosas me fascina. Quinto, Niyasi Selimoglu, también escultor. Y los últimos dos son de mi área en particular, de creación de personajes para videojuegos. Juras Rodionovas tiene un porfolio increíble con personajes realistas que si te dedicas a eso tenés que pegarle una mirada. Y el último, J. Hill, que no solo es un gran creador de personajes, sino que además tiene un canal de YouTube que te puede servir como información para cómo se trabaja en la industria. Bueno, esas son algunas de las personas que tengo como referentes para diferentes áreas, pero que me encantaría que los puedas chusmear y mires las cosas que hacen y ojalá que te sirvan para guiarte o para tenerlas ahí como un norte hacia donde ir. Hay muchísimas más personas que te podría nombrar que están ahí, que las sigo y que miro las cosas con detenimiento. No nos alcanzaría nunca el tiempo. Así que para cerrar, si vos tenés algunas personas como referentes, algunos maestros a los cuales seguís o cosas para recomendarnos, dejanos en los comentarios y también sumate a Discord que ahí tenemos una comunidad donde interactuamos, compartimos, charlamos. Está bueno que te sumes si tenés ganas de participar. ¡Gracias! ¡Gracias!